Hola, estoy con Mario Morán, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contento de que ya algunas personas hayan visto el primer capítulo, pero ya, sí, no sé si es de que se las 8 de la noche y que toda la gente lo pueda ver y que se enamore como yo estoy. Y pues platícanos, ¿cuál va a ser tu personaje? ¿A mí? ¿Cuál va a ser tu personaje? Bueno, yo interpreto a Alan, Alan es un chavo de 23 años que tiene un hijo de 5 años, de su papá, súper luchón, súper noble, bueno, que, bueno, también tiene sus partes malas y defectos como todos, pero él lo que siempre defiende es el amor a su hijo, ¿no? Lo que, todo el dinero, lo que pueda haber más aparte de eso, él defiende el amor, ¿no? Y la conexión que tiene que ser, entonces se va a enfrentar con unos suegros sumamente egocentristas y tiene que quitárselo para darle una mejor vida, así. Sí, ¿y para ti cómo ha sido ahora sí que trabajar, tú que has estado en Televisa, en Telemundo y ahora en Imagen, ¿cómo ha sido el cambio para ti? Sí, mira, me gusta, siempre me gusta cambiar, me gusta no quedarme en una sola zona porque es muy fácil, te empiezas a viciar y a lo mejor ya no se pierde tu meta como Héctor, ¿no? Y creo que a mí se me hace mucho más interesante probar de muchos lados, el construirte, el no tener miedo al que no... A los cambios, ¿no? Eso no debe pasar, entonces estoy súper agradecido, me acudicaron, Imagen ha sido fabuloso para mí. O sea, desde que llegas a la empresa, sí, sin un ambiente súper relajado, súper agradable, toda la gente está feliz, está trabajando y que eso es bien raro ver en una empresa, ¿no? Sí, es el primer proyecto y eso hace que toda la gente esté emocionada y que le haya puesto el corazón, porque muchas veces tú como Héctor, pues, haces lo mejor que puedes, pero hay muchas cosas más que no están a tu alcance y es muy... da mucha tranquilidad el saber que todos están súper emocionados igual que tú y me están poniendo todas las ganas. Sí, y de tu personaje, ¿qué es lo que más te ha gustado? Porque me imagino que tú todavía no eres papá, ¿verdad? Claro. No, hasta ahorita. ¿Y por qué ha sido para ti? ¿Y por qué te ha gustado el personaje? Exacto. Bueno, para mí me ha enriquecido mucho en todos los aspectos, desde lo personal hasta lo profesional. Yo siempre había dicho que eres el papá joven. ¿Ah, sí? Y me había apostado a 26 años, ahora 95, no pienso lo mismo. Más bien me ha servido para darme cuenta que no es cualquier cosa tener un hijo. Sí, es todo un compromiso. Tener responsabilidad, exacto, la responsabilidad y la estabilidad también. Entonces, y como, bueno, como actor me ha retado enormemente desde el hecho de ser papá, desde que a mí como actor me cuesta mucho la lágrima. Entonces, yo llevo toda parte del drama, de la historia. Entonces, me van a ver echar ríos de lágrima. Lágrima rellis, ¿no? Como decía Dulce María. Oye, ¿y trabajar con Dulce María cómo ha sido? Súper linda. Yo ya había trabajado con ella en diciembre reciente. Hicimos una película en Cancún que ahí nosotros dos contamos la historia de amor. Entonces, bueno, yo a Dulce la quiero mucho. Rarlina, súper sencilla. Y siempre que me preguntan cómo es, les digo que es Dulce, ¿no? Dulce, dulce, perdón. No, pues muy bien. Oye, este, ¿y qué próximos proyectos tienes además ahora de la Telmovela? ¿Planas de teatro, por ejemplo? Teatro, tengo ahí una propuesta bastante interesante que ahorita no les puedo decir por Encantaria, pero no ha sido concreto. Ajá. Pero lo que sí es cine, es cine viene la segunda parte de No Manches Frida. Bueno, contento de seguir en este éxito que fue la primera parte y ahorita emocionado también de ser parte de la segunda, que se va a grabar en Cancún. Al parecer ser, todavía no lo he confirmado, pero todo apunta a que sea allá. Entonces, pues vienen más proyectos. Tengo otras dos películas del próximo año que estoy bien feliz, porque al parecer ser el próximo año será lleno de cine. Entonces, es algo de lo que menos he hecho. Entonces, estoy feliz. ¿Y de las tres cosas, qué es lo que más te gusta más? ¿Teatro, cine o televisión? ¿O te da igual? No, no me da igual, pero son muy diferentes. El universo que tengo por las tres es muy diferente, pero el teatro no deja de ser el teatro. Es el que más te da tablas, el vivir con el público ahí en el instante, ¿no? Sí, el que te deja que viva tu personaje más tiempo. Entonces, el teatro siempre lo acepta. Oye, ¿algo más que te gustaría hacer aparte de la actuación? ¿Alguna inquietud que tengas? Mira, yo respeto mucho a todos los talentos que hay. El mío es actuar. Y bueno, ahorita estoy empezando con esto y quiero hacerlo bien. Estoy muy preocupado por eso, seguirme preparando, seguirme estudiando, tomando cursos. Y hasta ahorita eso, eso que es un gran pariente. No, sí, yo sé. Sí, es que muchas personas luego tienen otras inquietudes, la música o otras cosas, ¿no? Bueno, fíjate lo que dices, me entró la espírita de aprender saxofón. Entonces, va a ser un gusto personal. Vengo de hermanos que son músicos, entonces... ¿En serio? Me gusta. ¿Pero qué género de música tocan? Mi hermana toca rock, rock clásico, blues, jazz, soul, R&B, R&B, este... Bueno, de muchos. La verdad es que ella es muy versátil y mi hermano, pues, igualmente. Bueno, pues ya puedes aprender con ella, es jazz súper bien, ¿no? Estengo en la casa los maestros. Todo súper bien. Pues te invita al público de prensa escenario a que no se pierdan. Sí, no se pueden perder. Muy padres, de lunes a viernes a las 8 p.m. en imagen, televisión, que les aseguro, les aseguro que les va a gustar y les va a hacer pasar un buen rato. ¿Y tus redes sociales para que te siguen? Ah, mis redes sociales estoy en Instagram, en Twitter como guión bajo Mario Morán y en Facebook como Mario Morán. Eso, muchas gracias y muchas felicidades. Sí, muchas gracias.